Es el turno de Juan Carlos Cacciavillani, director de tecnología en IMSA, quien nos compartirá detalles sobre la experiencia de IMSA. Juan Carlos es graduado en Ingeniería Civil, Hidráulica, diplomado en Planificación Energética y Máster en Ingeniería en la Universidad de Hannover, en Alemania. Ha participado con el Instituto Tecnológico de Massachusetts en la evaluación del sector hídrico y energético nacional. Ha estado más de 35 años vinculado al área hidroenergética, participando en proyectos nacionales e internacionales. Colabora con IMSA desde hace más de 26 años. Actualmente está a cargo de la Dirección de Tecnología abarcando las áreas de Ingeniería, Hidroeléctrica, Eólica, Nuclear, Oil y Gas, Grúas e Hidrógeno. Muchísimas gracias. Tiene la palabra. Bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer a los organizadores de este evento en nombre de IMSA por habernos invitado a participar. Agradecer la presencia de todos ustedes. El objetivo de la presentación que vamos a dar es básicamente responder a alguna pregunta que Karina hizo recién, cómo la parte tecnológica va a acompañar a esta transición energética. Para cumplir aquellos lineamientos que ya se han delineado en orden internacional desde el 2015, control de emisiones, control de temperaturas, y a los que el Gobierno Nacional ha adherido con objetivos concretos a mediano plazo. Con lo cual, tenemos un desafío importante, como han dicho las expositoras que preceden, y tenemos que trabajar fuertemente para lograr esos objetivos. Bueno, la idea es mostrarles eso, cómo IMSA puede colaborar o puede poner una pequeña semilla para acompañar esta transición energética. Permítanme brevemente describir la empresa para aquellos que no la conocen. Esta slide está mostrando aquellos proyectos en los que IMSA ha participado en toda su historia, proveyendo equipamiento, instalando partes de sus equipos. Hemos trabajado fuerte en Sudamérica, Centroamérica, parte de Norteamérica, fuerte en el centro de Europa y en el sudeste asiático. Hemos trabajado en algunos proyectos también en el sur de África. Desde el... perdón. Ah, para volver, era... Ah, el de abajo. Ok. Bueno, ya hace dos años, en junio básicamente del 2021, hubo una capitalización de nuestra empresa, previamente era capitales privados, capitales argentinos, y hubo una capitalización por parte del Estado, 64% del Estado Nacional, 21% del Estado Provincial, y un 15% de otros capitales, básicamente un 9,8%, capitales controlados por acreedores de la compañía, y un 5,3% perteneciente a los iniciales accionistas de la empresa y a sus fundadores. Como estamos hoy día distribuidos a través de 7 unidades de negocios, en la parte hidroeléctrica, wind solar, nuclear, oil en gas, servicios, inteligencia artificial y grúas. De la parte de hidroeléctrica, wind y solar, vamos a ver más en detalle durante la presentación, pero les comento básicamente y en forma resumida qué estamos haciendo en las otras áreas. En la parte nuclear, ustedes saben que Argentina jugó un rol protagónico en el desarrollo de la ingeniería nuclear en Latinoamérica, IMSA ha acompañado hace 40 años este desarrollo, hemos participado en Atucha 1, Atucha 2, en Embalse, la repotenciación de Embalse, aquellos reactores experimentales que ha hecho la CONEA, y hoy día básicamente estamos trabajando en el reactor nuclear CAREN25, es un orgullo para Argentina este desarrollo, porque va a ser desarrollado absolutamente con tecnología argentina, está desarrollado en su condición básica por la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional confió en nosotros para el desarrollo mecánico, la verificación estructural, la fabricación, el transporte y la instalación de los principales componentes del CAREN, como para que tengan un contexto, este tipo de reactores denominados en la jerga internacional como Small Modulo Reactor, son aproximadamente 70 en el mundo que se están desarrollando, y Argentina está muy bien posicionado dentro del avance que tiene este desarrollo, con lo cual es un proyecto de fundamental importancia. En el área nuclear también estamos desarrollando contenedores para el transporte de cobalto 60. El cobalto 60 es un material radioactivo que sale de nuestra central de Embalse, Río Tercero, ese elemento radioactivo se usa para la industria alimenticia, para la industria médica, para la esterilización de elementos quirúrgicos y para también gamografía en la parte de construcciones metalmecánicas, para consumo interno, pero también se exporta. El problema que tenemos es que la empresa que comercializa esto, que es Dioxitex, es una empresa también con participación estatal, no tiene contenedores propios para poder exportar, con lo cual, básicamente, o en muchas oportunidades, hay que recurrir a traders internacionales que hacen el transporte y se llevan parte del negocio. Bueno, Dioxitex confió en nosotros, hace un año que estamos desarrollando este contenedor, es un desafío tecnológico muy importante, al ser un material radioactivo, lo estamos desarrollando conjuntamente con la Universidad de Tucumán, la Universidad de La Plata, la Comisión Nacional de Energía Atómica, un conjunto de instituciones privadas y científicas tecnológicas, con lo cual esperamos en los próximos meses tener un contenedor propio y poder exportar y capitalizar eso para el país. En la parte de oil and gas, tenemos también mucha experiencia, más de 40 años en grandes recipientes de presión para la industria del petróleo y para la industria del gas, estamos hoy día construyendo un desulfurizador de 450 toneladas para la destilería de YPF, justamente para bajar la cantidad de azufre en el proceso de combustible. Parte de servicios, tenemos servicios en todas las áreas, en la parte eólica, en la parte solar, en la parte básicamente fuerte hidroeléctrica, tenemos vinculación con todas las operadoras de centrales hidroeléctricas del país, de hecho vienen a IMSA 3 días al año, a un seminario que hacemos de capacitación en la cual participan prácticamente todos los operadores hidroeléctricos del país. Inteligencia artificial, comenzamos nuestras actividades por allá por el 2011, básicamente para cubrir necesidades internas por parte de nuestros ingenieros. En el 2014 decidimos crear una unidad de negocio, vamos a ver algunas aplicaciones hoy día durante la presentación, pero básicamente cubrimos nuestras necesidades propias y generamos algunos productos también que se comercializan en el mercado. Y en la parte de grúas, básicamente grúas portacontenedores de puertos, supimos ser hace décadas atrás el segundo a nivel mundial, hoy día básicamente estamos limitados a ciertos nichos, estamos fabricando grúas para Puerto Belgrano, para aquí a Argentina, y fuimos adjudicados recientemente por el gobierno de Estados Unidos para la provisión de dos de estas grúas, dos grúas bastante importantes para un puerto en el oeste de Estados Unidos. Bueno, en el 2021, después de la capitalización, comenzamos a pensar cómo IMSA iba a colaborar en esta transición energética. De ahí tuvimos discusiones y salió un plan de desarrollo respecto a estas actividades en las que IMSA podía aportar. Parte de esas ideas fueron presentadas al Ministerio de Ciencia Técnica e Innovación para la creación de un centro tecnológico en energías renovables. Eso se materializó en el 2022 y a partir de enero de este año estamos fuertemente en la creación de este centro. Y este centro tiene algunos objetivos específicos. El alcance va a ser en la generación de energías renovables, haciendo foco en la parte solar y en la parte hidroeléctrica por ahora. Almacenamiento de energía, hoy hemos hablado de almacenamiento de energía, el sol, el aire, básicamente no lo podemos controlar, y parte del agua tampoco en centrales sin regulación, con lo cual de alguna forma en la medida que sea necesario se utiliza, pero cuando no se utiliza necesitamos almacenarlo. Así y todo cuando queremos exportar este tipo de energía vamos a necesitar almacenarlo, con lo cual un foco que pusimos también en este desarrollo era estudiar diferentes formas de almacenamiento, que vamos a ver un poquito más adelante. Distribución y gestión inteligente de energía. Recién Fabiana hablaba de estos pequeños sistemas que van a estar aislados y que necesitan un cerebro para poder, digamos, articularlo. Bueno, lógicamente esto va a pasar, vamos a tener muchos parques solares, vamos a tener muchos parques eólicos, mucha energía renovable, pero el problema de la energía renovable de ese tipo es que altera los sistemas eléctricos. ¿Por qué altera los sistemas eléctricos? Y porque básicamente no podemos controlar esto que recién decíamos, no podemos controlar el viento, no podemos controlar el sol. Entonces pasa una nube, la diferencia de potencia del parque afecta, o para el viento y afecta el sistema eléctrico, y de alguna forma lo tenemos que controlar. De tal forma que tenemos que desarrollar sistemas que nos permitan incorporar estas energías renovables dentro del sistema interconectado nacional o pequeñas redes de distribución. Aplicación de la industria 4.0, tenemos experiencia en este tema a través de la inteligencia artificial de nuestra unidad de negocio. Bueno, básicamente la idea es también utilizar estas herramientas en este proceso de acompañamiento de transición energética. Bueno, los objetivos es ser un núcleo integrador de desarrollo de tecnología, atraccionar desarrollos innovadores en la industria, formar recursos humanos. Estamos en contacto ya con universidades para formar recursos humanos básicamente en dos áreas, en la parte de diseño, que es nuestro fuerte, y en la parte de operación y mantenimiento. Va a haber muchos parques eólicos, muchos parques solares, y necesitamos personas capacitadas para poder operar y mantener esos parques en el futuro. Bueno, desarrollar y fomentar la industria nacional en el mercado de energías renovables, y potenciar la competitividad en la tecnología nacional, en el mercado internacional, del cual tenemos cierta experiencia, con lo cual la idea es generar productos que puedan también ser exportados. Entidades beneficiarias, relacionarnos mucho con las pymes, relacionarlos con las universidades, las entidades educativas, a través de básicamente programas de formación y programas de investigación y desarrollo, Estado Nacional y Provencial, si logramos productos que puedan ser elaborados con gran contenido nacional, bueno, básicamente vamos a cubrir uno de los puntos que comentaba Karina anteriormente. ¿Cuál es el papel que vamos a jugar como industria nacional en esta transición energética? Y bueno, empresas de energía y entes reguladores eléctricos, tratando de colaborar con ellos en marcos regulatorios, en formación de lo que necesiten. Ahora pasamos básicamente, y en la parte concreta, en cómo vamos o cómo pensamos apoyar. Uno de ellos es la energía hidroeléctrica. Lo que ustedes ven acá es un esquema de una central hidroeléctrica, un embalse, una tubería, una turbina que mueve un generador y con puertas y auxiliares eléctricos y mecánicos. Bueno, IMSA, y con orgullo lo digo, dentro de sus 30 años, aprendió a desarrollar con propia tecnología cada uno de los equipamientos hidroelectromecánicos que ustedes ven en esa figura. Es decir, podemos suministrar llave en mano todo el equipamiento de una central hidroeléctrica y somos bastante competitivos a nivel nacional y a nivel internacional en este ámbito. Con lo cual, pensamos que puede ser un aporte importante de IMSA en esta transición energética básicamente por dos razones. Primero, porque tenemos expertise previo. Y por otro lado, porque pensamos que la energía hidroeléctrica juega un rol fundamental en la transición energética. ¿Por qué? Básicamente por dos motivos. Porque hay aprovechamientos hidroeléctricos como los que recién mencionaba Fabiana, sin regulación de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, que básicamente funcionan como un parque solar o un parque eólico. No tenemos control del agua, no la podemos almacenar. Pero hay otro tipo de aprovechamiento, y eso es importante que se alcance a distinguir la diferenciación. Hay ciertos aprovechamientos que tienen regulación. ¿Qué significa que tienen regulación? Que puedo almacenar agua en ese embalse que ustedes ven ahí. Y ese es otro tipo de embalses. ¿Es energía hidroeléctrica? Sí, es energía hidroeléctrica. Pero tienen otra función. Además de la generación de energía, tienen la misión de regular o estabilizar los sistemas eléctricos. Recuerden que yo recién les comenté que justamente los parques solares y los parques eólicos producen distorsiones en las redes de distribución eléctrica. Bueno, las centrales hidroeléctricas con regulación tienen la ventaja y la función de estabilizar esos... y son las más aptas para poder estabilizar esos sistemas eléctricos. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una turbina como la que ustedes vienen ahí, la tengo rotando, que se llama reserva rotante, en el término de uno o dos minutos puedo subir la potencia. Cosa que no puedo hacer con otras centrales de generación. Y esto es básicamente fundamental para poder estabilizar la frecuencia. ¿Qué significa la frecuencia? Las luces que nos están iluminando andan a 50 Hz. La afeitadora o los elementos electrodomésticos que ustedes usan son 50 Hz, porque eso así lo definió nuestro país. Y esa es la frecuencia que tenemos que mantener. En la medida que se sale de esa frecuencia y tenemos problemas en los electrodomésticos o, peor, en la caída del sistema eléctrico nacional. Entonces tenemos que tratar o tenemos que estar seguros de que podemos controlar esa frecuencia. Bueno, cuando nosotros, supongamos hoy día en Mendoza, nos ponemos todos de acuerdo y apagamos la luz o prendemos la luz, bueno, ¿qué pasa con el sistema? Y el sistema tiene más demanda de potencia, con lo cual la frecuencia baja. Con lo cual, rápidamente, deberíamos nosotros estabilizar ese sistema poniendo centrales en generación. Bueno, este tipo de centrales tiene esa ventaja. Que en el término de uno o dos minutos, puedo poner en funcionamiento una turbina, como por ejemplo de Piedra de Laila, con 400 megavatios y estabiliza el sistema eléctrico. Con lo cual, desde el punto de vista del Estado, tenemos que tener muy presente que en esta transición energética no es solamente poner otras formas de generación en producción, sino que hay que tener también cuidado con este tipo de centrales. Tenemos que cuidar las centrales que tenemos en el país, tenemos que tenerlas bien mantenidas para que jueguen un rol fundamental en todo este proceso. Bueno, dentro de esto les muestro esta turbina. Esta turbina está en nuestros talleres, es la turbina de Yacyretá. Yacyretá, bueno, todos conocen esta central. Tenía justamente un problema de regulación. Esto es una turbina Kaplan. Está dada vuelta ahí, pero esos álabes que ustedes ven se cierran y se abren para dar pasaje al agua. Y el agua es potencia. La potencia en una central hidroeléctrica es alto y caudal. Con lo cual, si yo cierro la canilla cerrando esos álabes, dejo de generar potencia. Bueno, para poder variar la potencia moviendo esos álabes, esos álabes permanentemente se están moviendo, porque sube y baja la potencia del sistema y para regular frecuencias necesito permanente estar moviéndolos. Esos álabes en Yacyretá tenían esos mecanismos internos, tenían problemas de fatiga de materiales, con lo cual la entidad binacional Yacyretá, hace unos 5 años atrás, decidió hacer un concurso de precios para poder reemplazar estas turbinas. En eso competimos con Foy de Alemania, con Nandritz de Austria y bueno, finalmente la parte tecnológica y la parte económica fue mejor la de IMSA, con lo cual nos adjudicaron estas turbinas. Eso es un generador que está allá en la central colocándose. Estas turbinas tienen 9 metros 50 de diámetro, son de las más grandes que tenemos en el país. Así que para nosotros un orgullo que diseños hidráulicos de ingenieros argentinos hayan puesto una central hidroeléctrica en una de nuestras principales centrales del país. Y con este cambio, ahora sí pueden regular frecuencia, con lo cual de alguna forma ya estamos contribuyendo a este aporte que hacemos para la transición energética. Estamos trabajando en Tambolar también, un aprovechamiento en el río San Juan, el primer aprovechamiento que va a regular el río. Esto es un proyecto en Brasil, CoLíder, está ya puesto en funcionamiento. Ahí suministramos absolutamente todos los componentes de esta central. Ya está en funcionamiento desde hace unos días atrás, hicieron la recepción definitiva. Esta turbina es un hito importante para IMSA. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Primero porque fue una competencia técnica internacional en donde compitieron absolutamente todos nuestros competidores a nivel internacional. De esa evaluación técnica que fue hecha en Suiza por un ente independiente, solamente General Electric e IMSA, pasamos la parte técnica, eso dio lugar a la apertura de la oferta comercial, legal y técnica. Bueno, finalmente el precio de IMSA fue el menor, con lo cual nos adjudicaron este importante contrato que son 10 turbinas de 230 megavatios cada una. El otro aspecto es porque esta turbina dentro de su tipo van a ser la más grande a nivel mundial. Así que para nosotros también un orgullo haber podido desarrollar esta turbina. Hoy día lamentablemente ese proyecto está detenido, tenemos dos turbinas ya instaladas, esa es la central de Tocoma, la casa de máquinas está totalmente lista, pero bueno, por problemas propios del gobierno se interrumpió el contrato, por más que lo seguimos haciendo, pero hoy día está interrumpido y no hemos podido terminar esa central. Dentro de este lineamiento que yo les decía del CENTEC, decidimos trabajar fuerte en minicentrales. ¿Por qué minicentrales? Bueno, Fabiana lo comentó, tenemos muchos lugares eléctricamente aislados y las minicentrales hidroeléctricas, como por ejemplo la que se va a instalar en el Chaltén es un recurso importante para poder justamente amenizarlo con otro tipo de energía como lo tienen previsto con un parque solar. Pero el problema que se da acá es que no somos competitivos en la parte de minicentrales. Y la verdad que nos duele no ser competitivos. ¿Por qué? Porque generalmente decimos que en Argentina no tenemos la tecnología. Bueno, en este caso sí tenemos la tecnología. De hecho, IMSA es la única empresa latinoamericana que desarrolla diseños hidráulicos de turbinas hidroeléctricas. En Brasil hay, está Ford, está Alton, pero básicamente el diseño se hace en Europa. Pero en toda Latinoamérica somos los únicos. Y resulta que para pequeñas centrales hidroeléctricas no podemos ser competitivos y las últimas centrales, pequeñas centrales hidroeléctricas que se han hecho acá en la región han venido turbinas de Austria, turbinas de Polonia y no podemos ser competitivos. ¿Por qué no podemos ser competitivos? Bueno, porque tenemos que hacer adaptaciones. Básicamente no podemos hacerlo en nuestra fábrica. Nuestra fábrica es cara porque tenemos máquinas costosas, porque tenemos mucha competencia entre proyectos. pero sí hacerlo con pymes. Entonces, bueno, la idea es juntarnos con pymes, hacer diseños más simples. Nosotros estamos acostumbrados a hacer diseños complejos para obtener mayor eficiencia y para optimizar al máximo en esas turbinas grandes. En estas turbinas no es tan importante. Con lo cual, bueno, un desafío es básicamente esto. Queremos que las centrales, las mini centrales hidroeléctricas en el país, que ojalá se potencien en la próxima década, tengan turbinas de fabricación argentina y con pymes locales. Bueno, también ejes de turbinas de eje horizontal. Estas también son pequeñas centrales, pequeñas turbinas. En general las turbinas tienen eje vertical. Esto es eje horizontal. No hay en toda Latinoamérica un laboratorio que ensaya este tipo de turbinas. Bueno, la idea es también desarrollarlas para poder contribuir también en este desarrollo. Trabajamos con IASA también. Recién Fabiana lo comentó en la evaluación de centrales. Haciendo un asesmen de las centrales. Hay centrales que están venciendo su periodo de concesión en este año y en los próximos años. Bueno, la idea es ver el estado de situación que tienen esas centrales. Trabajamos básicamente en la parte del Comahue. Son centrales importantes. El Chocón, 1.200 megavatios. Palencia de Banderita, 486. Piedra del Águila, 1.400. En total 4.262 megavatios. Entonces es un recurso muy importante que tiene el país y tenemos que saber exactamente en el estado que están. Básicamente trabajamos para IASA, el cual confió en nosotros para poder hacer esta evaluación de las centrales. Prácticamente 15 a 20 personas especialistas estuvieron en una primera etapa haciendo un análisis de la situación. Y en una segunda etapa evaluando y haciendo ensayos sobre cada una de las turbinas para identificar cuáles eran el estado de situación de esas centrales. Hacer un informe. Hacer una evaluación técnica para que IASA tenga un elemento de decisión de sus políticas posteriores sobre este tipo de centrales. Esto es muy importante. Necesitamos cuidar las centrales que tenemos en el país. Necesitamos que estén funcionando en la próxima década. Imaginemos que estas centrales ya tienen varios años funcionando, con lo cual hay que estar muy atentos a poder mantenerlas en funcionamiento. Y en ese ámbito desarrollamos dentro también de este centro de tecnología renovables un programa con redes neuronales, con inteligencia artificial, que hemos denominado Maintenar. ¿Qué es lo que hace? El programa permite determinar anomalías de funcionamiento en etapas tempranas. Mide un sinnúmero de variables. Lo tenemos instalado hoy día acá en una central de Cacheuta, aquí en Mendoza. Y lo que permite es, con mucha anticipación, ir detectando anomalías de funcionamiento. Y esto es muy importante por tres razones. Primero, porque conocemos en etapas tempranas qué es lo que vamos a tener que hacer para que no haya indisponibilidad de esas máquinas. Porque cuando una máquina es indisponible, nos crea problemas en el sistema eléctrico. El segundo, para evitar que se rompan esas centrales. Y el tercero, para monitorear. El Estado puede tener elementos de monitoreo para poder ir controlando cómo es el estado de situación de sus centrales y anticipándose, como decía Karina, a largo plazo con un programa o con una planificación para tener estas centrales en funcionamiento. Pasando a la parte solar, lo hacemos a través de ICSA, una empresa nuestra dedicada a automatización y control. En la parte de ICSA tienen capacidad de hacer la totalidad del parque, por supuesto no los paneles, los paneles solares, pero la totalidad del parque, desde el desarrollo del parque, la parte civil, el desarrollo de los inversores, la parte eléctrica, etc. Con lo cual, bueno, tenemos capacidades para también colaborar en este ámbito. Hemos cerrado algunos contratos recientemente de parques de importante potencia en el país. Así que, bueno, vamos a estar colaborando también en la parte solar. Y para esto también desarrollamos herramientas de inteligencia artificial. Esto tiene que ver un poco con lo que les decía recién. Bien, la red que están viendo acá es una red de distribución de acá de Mendoza que se llama Edeste. Es una red, una pequeña distribuidora en la cual instalaron un parque solar. Bueno, este parque solar lo que hace es producir variaciones de tensión o alterar ese funcionamiento de ese parque. Bueno, con inteligencia artificial pudimos simular ese funcionamiento y anticiparnos a las decisiones que tiene que tener el parque solar para poder incorporarse o no. Y esta herramienta también nos va a permitir decir cuánto parque solar puede introducirse en una red. No vamos a poder introducir sin número. Entonces hay que trabajar muy fuertemente en la decisión si es posible o no incorporar un parque solar. Va a haber mucho parque solar fotovoltaico, muchos paneles para controlar. Y esos paneles se ensucian, esos paneles se deterioran. Bueno, también con inteligencia artificial a través de parte de representación de imágenes a través de drones. Estamos trabajando en hacer paneos de los paneles para detectar puntos calientes. Y esos puntos calientes nos indican que hay algún tipo de panel que está con un problema o no se puede cambiar o se puede mejorar. Así que también estamos trabajando en este ámbito. En la parte de Wynn, bueno, nosotros trabajamos fuertemente en Wynn, desarrollamos nuestro propio aerogenerador. Se llamaba Unipower, hicimos patente también nacional. Pero ese generador tenía 2 megavatios de potencia. No pudimos seguir el tren del desarrollo tecnológico. El mundo siguió desarrollando aerogeneradores de mayor potencia. Hoy estamos en 6, 7, 5, 6, 7. Para que sea competitivo, nuestro generador de 2 megavatios quedó fuera de competencia. Con lo cual, lamentablemente, no tenemos un aerogenerador para poder ofrecer al mercado. Hemos buscado financiamiento en los últimos años. Y para desarrollar un aerogenerador de mayor potencia, no lo hemos lamentablemente podido conseguir. Con lo cual, hemos mantenido las capacidades de nuestra gente. Y seguimos trabajando en la parte eólica, ahora ya con máquinas de la competencia. Instalamos parques, trabajamos, tenemos experiencia en todo el resto de los sectores. Definir la ubicación de los aerogeneradores, las fundaciones, la parte civil, la parte eléctrica. De tal forma que podemos hacer una EPC. Tenemos capacidades en operación y mantenimiento también de parques eólicos. Pero bueno, la parte del aerogenerador es una deuda que tenemos. De 5 minutos. Bueno, ok. También tenemos capacidades en la parte eléctrica. Finalmente, quería mencionarle algo que tiene que ver con lo que dijo Fabiana. Es un proyecto que estamos implementando. Se denomina actualización de proceso de energía renovable en la planta de IMSA. ¿Cuál es? ¿Qué implica este proyecto? Básicamente tiene 3 o 4 componentes. El primer componente es una planta de ósmosis inversa para poder desminarizar el agua. El segundo es una planta de generación de hidrógeno y oxígeno. El tercero es un parque fotovoltaico para alimentar eso y poder generar hidrógeno y oxígeno verde. Y el cuarto es, como decía Fabiana, el cerebro. Nosotros le llamamos SOI a ese cerebro y que va a ser desarrollado también por nosotros. ¿Cuál es el objetivo de esto? Y tener los insumos esenciales que necesita IMSA para poder funcionar. ¿Cuáles son la energía eléctrica, el oxígeno y el agua? El agua que nosotros vamos a desarrollar con esa planta de ósmosis inversa va a ser utilizada en nuestros procesos internos. Nuestras máquinas necesitan agua desmineralizada para poder refrigerarse. Y ese reactor que yo les comentaba recién que estamos desarrollando, el sulfurizador, necesita 400.000 litros de agua para hacer la prueba interna. Hay que llenarlo de agua, darle presión y evitar que no pierda. Bueno, eso es agua. Para que ustedes se den una idea, son 32 camiones con acoplados que necesitaríamos de esa agua externa. Bueno, la idea es por un tema de responsabilidad social y ambiental, también que está llevando nuestra compañía, poder generarlo por nuestros propios medios. Pero estas plantas de ósmosis inversa va a ser diseñada o está siendo diseñada, yo se las voy a mostrar, por nuestros ingenieros. No queremos comprar una planta, queremos desarrollar la tecnología. Sabemos que el tema de la ósmosis inversa está siendo utilizado en muchos países para desalinización de agua. Queremos ir haciendo experiencia a través de una pequeña planta que vamos a colocar en nuestro predio aquí en Mendoza. Y esa planta de agua va a generar agua para poder abastecer el electrolizador. El electrolizador para generar hidrógeno necesita muy poca conductividad. Con lo cual el agua que nosotros tenemos en Mendoza tiene mucha conductividad, con lo cual hay que desmineralizarla a través de esta planta. Bueno, vamos a generar oxígeno verde. Y creemos que vamos a ser la primera planta en el país en la parte de metalmecánica que utiliza oxígeno verde en sus procesos. Vamos a generar hidrógeno que lo vamos a mezclar con gas para abastecer nuestros procesos de tratamiento térmico. Tenemos hornos muy grandes. Durante muchos días hay que estar para hacer tratamientos térmicos en nuestros materiales. Son hornos muy grandes que necesitan combustible. Vamos a utilizar ese combustible. Y bueno, básicamente hacer experiencias, porque este tipo de experiencias también puede ser usada en zonas eléctricamente aisladas. Esta es la planta de ósmosis inversa, la planta de hidrógeno y oxígeno que estamos diseñando. Y bueno, este es el sistema SOI, que es el cerebro que recién se comentaba, y que lo que va a hacer es básicamente, con comunicaciones entre los diferentes sectores, poder distribuir la energía que genere ese parque solar fotovoltaico, o a un torno que está siendo parte de nuestros procesos productivos, o a la generación de agua, y por ejemplo a los fines de semana, a la generación de hidrógeno a modo de almacenamiento. Bueno, básicamente un panorama muy rápido. Espero que sea de utilidad la charla. Ahora, tenemos un gran desafío por delante, un gran desafío. Tenemos que trabajar fuerte en todos los sectores para poder cumplimentar estos requerimientos del gobierno, de nuestro gobierno, de nuestro país, respecto al tema de emisiones. Creo que una colaboración entre varias instituciones, del Estado, privadas, etcétera, es la única forma de lograr esos objetivos. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.